Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nos encontramos en el Parque Lineal de Zaguayo, Michoacán. Vamos a estar en el evento de la inauguración de la biblioteca pública aquí en el Parque Lineal. Así que te vamos a dejar el audio original. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan importante que será la inauguración de la biblioteca aquí en el Parque Lineal. Para llevar a cabo este evento se encuentra con nosotros esta mañana el presidente municipal de Zaguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Buenos días a todos. Gracias. Agradecemos la presencia de la Coordinadora Regional de Bibliotecas, Liliana Guaníman Arteaga. Como invitado especial, ya que esta biblioteca llevará su nombre y orgullo zaguayense, el profesor Luis Girarte Martínez y su esposo Estela Arceo. También la síndica municipal, la doctora Marielena Manzo. La presidenta del DIF, la señora Luz María Gómez. El cuerpo de regidores y regidoras, María Guadalupe Sánchez, Pedro García, Jesús Santiago Ramírez, Alma Rosa Farías, Sandra Anaya. Gracias por acompañarnos. También agradecemos la presencia de la señorita Zaguayo, María Nigareda. Gracias por acompañarnos. Y también las que estarán a cargo y que han estado trabajando arduamente para este proyecto a cargo de Biblioteca, Alma Rosa Oropesa Ávila. Y la maestra Elizabeth Ramírez Vázquez. Gracias a todos los familiares que nos acompañan también al profesor Luis Girarte Martínez, directores y ciudadanos de Zaguayo. Medios de comunicación, gracias por acompañarnos. Para darnos la bienvenida, cedemos la palabra al presidente municipal de Zaguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación también que nos apoyan con la cobertura de este evento importante para nosotros. Pero sobre todo, muy motivador, muy especialmente. Estamos muy agradecidos aquí con el profesor Luis Girarte Martínez, quien desde que se planteó que este proyecto se podría realizar, siempre estuvo de acuerdo y en apoyo a él. Agradezco porque hoy esta biblioteca, la segunda en Zaguayo, llevará su nombre y de manera muy orgullosa, lo digo, porque así, así se lo ha ganado. Y muchas gracias, profesor. Este es, ahora sí que, un reconocimiento a la gran labor que usted ha desarrollado en los temas literarios en este municipio. Honor a quien honor merece. Vamos, gracias, les agradezco mucho a mis compañeras, compañeros regidores que me acompañan, a nuestra síndica, a las autoridades que vienen del sistema estatal de bibliotecas. Gracias, Wani, por estar aquí, como siempre, apoyando los proyectos importantes de nuestro municipio, a Liz, a Alma, a todas las personas que trabajan en biblioteca. Un fuerte abrazo, porque este es un esfuerzo bien grandote de parte de ellas. Debo decir, porque es importante señalarlo, que muchos de los materiales que ustedes verán aquí dentro de la biblioteca, incluyendo mobiliario, es donado. Y es donado por personas de la sociedad civil zaguayense, que hoy, en un gran acuerdo, decidimos que zaguayo requería de más posibilidades para la gente, sobre todo para los niños, para estar en un espacio de lectura. Zaguayo ha venido creciendo y desarrollándose durante muchos años, pero no así la educación y no así las cuestiones culturales. Hemos venido frenándonos un poquito en esos temas, porque al parecer nuestra ciudad en su dimensión crece, pero no en sus servicios. Hoy estamos dando muestra de que zaguayo tiene que crecer de una manera integral. Así como su población crece, los servicios básicos también tienen que hacerlo. Hoy estamos aquí por inaugurar un espacio muy interesante, porque es algo distinto a lo que conocemos de una biblioteca normal, como lo pudiéramos mencionar. Es un espacio donde va a ser un área muy vivible, donde en este mismo espacio ya se concentra mucha gente, por eso decidimos que fuera aquí. Y hoy lo que tratamos es que a través de este espacio, la gente entre y llegue a ese mundo tan interesante que es el mundo de la literatura. Este espacio está diseñado para jóvenes, para niños, para adultos, para todas las personas que gustan del buen leer, del buen conocimiento. Aquí será uno de los lugares indicados. Pues yo no me queda más que decirles que estoy muy contento, porque inicialmente, cuando íbamos a inaugurar esta biblioteca, lo íbamos a hacer solamente con la acreditación municipal. Pero gracias al esfuerzo de todos ustedes, de las personas que están en el Sistema Estatal de Bibliotecas y de las personas que trabajan en Bibliotecas Aguayo, así como la Coordinadora de Biblioteca Regional, WANU, consiguieron que esta biblioteca, a partir de ya, en su apertura, se integre al Sistema Nacional de Bibliotecas. Por lo cual, ya se le asignó un número a la biblioteca, y es la 9121, y esto estará inmersa en el Sistema Nacional de Bibliotecas. Eso le da la garantía y el respaldo para que este proyecto que hoy están haciendo lleve un buen ángel en todo lo que esté abierto. El proyecto es muy interesante porque, adicional a la biblioteca física, tendremos una biblioteca virtual en donde podremos desarrollar diferentes capacidades de los jóvenes y de los niños. Pero también, asimismo, tendremos este espacio donde ahorita estamos parados, que será la cafetería virtual, perdón, la cafetería literaria, en donde se desarrollarán actividades sociales que podrán ir enfocadas y encaminadas al tema de la literatura. Aquí mismo, en este espacio, desarrollaremos otras actividades enfocadas al arte, a la cultura, y que este espacio estará consagrado específicamente a eso. Yo no me queda más que agradecer al profesor y a su esposa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A su familia, que por aquí también la veo. Muchas gracias. Esto es un poquito del reconocimiento de Zaguayo para usted, profesor Luis. Es un poquito de lo que podemos hacer. Y aquí mismo, aquí mismo, en este espacio donde están ustedes, una de las principales actividades será la actividad del cuentacuentos y los cuentos serán del maestro Luis Girarte Martínez. Enhorabuena, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, y de verdad esto es merecido para usted, profesor. Gracias. Me permito leer un oficio de parte de la directora de Operación de Bibliotecas, la doctora Alicia Álvarez Modragón, un párrafo donde acredita el número de colección. Después de realizar un análisis de la solicitud, la Dirección de Operación de Bibliotecas de la Dirección General de Bibliotecas ha determinado incorporar a la Red Nacional la Biblioteca Pública, profesor Luis Girarte Martínez, con el número de colección 9121, quedando de esta forma bajo el amparo normativo que rige a los recintos bibliotecarios que la integran. Por ende, se verá beneficiada con el envío de colecciones bibliográficas con el entrenamiento y capacitación al personal bibliotecario, además de las asesorías técnicas en material bibliotecaria, entre otras. Este es el oficio formal, donde queda realmente dentro de la colección y redes de bibliotecas. Muchas felicidades. A continuación, escuchemos el mensaje por parte de la Coordinadora Regional de Bibliotecas, Lilia Guanimban Arteaga. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues, yo estoy feliz, feliz porque, primero, la biblioteca lleva el nombre de un personaje muy particular y que yo conocí por medio de mi padre. Alfredo Arteaga García era mi padre y siempre me decía y me hablaba del profesor Luis Girarte y me siento muy contenta, profesor, que hayan escogido una biblioteca, el nombre, para que lo lleve en nombre de usted. Estoy muy contenta, de verdad. Por otra parte, pues, quiero agradecerles el espacio, porque no todos tenemos a veces una herramienta tan importante que es la biblioteca pública. Nos estamos encaminando más hacia las cuestiones visuales y tocar un libro, o leerlo, recrearse con las imágenes que vienen en ellos es más fascinante que verlo en una máquina. Yo celebro y también estoy igual de emocionada que el presidente municipal porque en un principio que se habló del proyecto y que nos decían que era muy difícil que se abriera una biblioteca pública porque no había dotaciones de mantenimiento ni nada, pues, perseveraron. Elizabeth, Alma, Margarita, el presidente, todo su cabildo, apoyó para que de verdad Zaguayo crezca y no solamente crezca a los lados, sino que crezca de manera intelectual. La verdad, una biblioteca pública es lo mejor que nos puede pasar. Felicito al presidente municipal, a su cabildo, y pues nosotros los invitamos a que lean, a que nosotros decimos que mientras más creemos, más alto crece nuestra voz. Y nosotros nos vamos a escuchar mucho más alto. Aquí en Zaguayo se va a crecer, va a crecer mucho más alto. Gracias por la invitación. La verdad, no me dijeron que tenía que hablar, pero bueno, estoy muy contenta, de verdad. Bienvenidos, disfruten la biblioteca, toquen los libros y si hay una sala virtual, traigan a los niños porque no sabemos hasta ahorita cuándo podamos regresar. Cuidémonos. Hay muchos libros que nos hablan sobre el cuidado de niños a los adolescentes y no solamente por esta pandemia que se está pasando, sino por todo lo que está pasando en México. La verdad, hay que leer y hay que echar todo para adelante. Muchísimas gracias. Les agradezco la invitación y pues aquí estamos para lo que necesiten. Gracias. Queremos dar un agradecimiento a los patrocinadores que han apoyado con mueble o algo también económico para llevar a cabo la remodelación e instalación de diferentes muebles. Al ingeniero Alejandro Amezcua Andrade, el ingeniero Rafael González, el maestro José David Calderón García de la UCEMICH, el maestro Luis Petrado Aragón de la UCEMICH también, el licenciado Genaro Roan Cano y directores también que han apoyado Cristian Fabián Ochoa Arceo, Santiago Manso, Jesús Canela Cervantes y también al cuerpo de regidores que también apoyaron en esta remodelación e esta nueva biblioteca. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo. Y a continuación, vamos a cederle la palabra a quien hoy recibe este gran homenaje, gran sahuayense, escritor, poeta y profesor Luis Girarte Martínez. Señor presidente municipal, honorable Cabildo, doctora Nena, señoras y señores, amigos, todos, yo no sé ustedes, pero yo no conozco una palabra, yo solo conozco una palabra para agradecer el beneficio que unas personas hacen con otras. Decir gracias resulta ahora voz sana y limpia que surge desde el sentimiento que el hombre tiene para reconocer la bondad de otros. Y así estoy yo, ahora, agradeciendo a este honorable ayuntamiento la valentía de poner mi nombre a este recinto que sin duda habrá de servir como punto de encuentro para niños, jóvenes y adultos. Este lugar está ubicado en un espacio que ya se volvió emblemático para el esparcimiento de los aboyentes. Cuando un ayuntamiento como el que integran ustedes tiene tiempo, voluntad y esfuerzo para promover la política y la cultura en una época de cultura de política convulsionada por las enfermedades significa que su visión de la vida es tan amplia como el mismo panorama que este sabio nuestro nos está brindando. Yo he escrito muchas cosas, he ganado muchos premios, me han publicado 23 libros de los cuales queremos obsequiar ocho para esta biblioteca. Quiero decirles que cuentos y poemas míos han viajado por los cuatro horizontes, lo recitan y lo den en escuelas, bibliotecas, universidades y lo publican en suplementos culturales de habla hispana. y ahora aquí en este lugar donde van a tener un espacio donde hospedarse porque en el parque lineal de mi pueblo donde todos podrán tomar un libro y sentarse a leer por lo menos una línea. No sé, pero mi idea es que si en algo he contribuido a la divulgación del buen nombre de nuestro pueblo, si algo de lo que he escrito les ha gustado, quiero que lo hagan suyo, lo repitan cuando quieran que al fin para eso es, aunque después ya no se acuerden quién lo escribió, porque yo soy de aquí y mis escritos ya son calles, esquinas y puertas y ventanas de este saballo nuestro. Mil gracias por esta distinción a mi permonzona y a mi familia. Mil gracias por esta distinción para un pueblo que es grande, mágico y rico por la creatividad de todas sus gentes. Mil gracias a todos y esperemos que esto cumpla con el objetivo que ustedes se han trazado. bien, pues bueno, acabamos de escuchar las palabras del licenciado Luis Girarte Girarte, así que ahora llevará a cabo el corte de la distinción. Un pequeño reconocimiento de parte del Ayuntamiento de Zaguayo, del presidente municipal, de todo el cuerpo de Cabildo, porque siempre nos ha representado con mucho orgullo a todos los zaguayenses. Bien, en este momento invitamos a los que tenemos por aquí con las tijeras para que se acerquen al listón y llevar a cabo el corte de inauguración para esta institución. Muchas felicidades, muchas gracias a todos que nos acompañen y vamos a, en este momento, con las autoridades a realizar un pequeño recorrido de esta biblioteca y pasar a conocer todos los beneficios que tendrán los jóvenes zaguayenses y de la región que nos vengan a visitar a estas instituciones. y vamos a entrar un poquito apretaditos, pero ahí vamos todos a que nos expliquen a ver, haz más, por favor, ya le expliquen. ¿Dónde está la idea? A ver, ¿te lo quieras tratar con la idea? Sí, bueno, pues, esta es una pequeña, lo que llamamos la sala y jací, tenemos, tenemos, libros que se pueden llevar a sus casas y libros que ellos no se pueden llevar a sus casas. los que nos podemos llevar son todos de 100 a 900 almanajes, diccionarios, de psiquióferias no se pueden llevar a sus casas y bueno, esperamos que traigan muchos niños y que dentro de esta sala se vuelva como más viva porque las muchachas saben sobre hacer lectores y a nosotros lo que nos interesa es hacer lectores y ellas hacen diferentes tipos son cuentacuentos, hacen criterios de tertulia, hacen teatro en la tril y bueno, las actividades que van encaminadas van bien hasta ser lectores. Y en esta área queda Margarita como encargada a ver Margarita ella quedará en esta área como responsable de esta área para ahora sí como que les dice conducir a los niños a la lectura porque al final el objetivo es fomentar el hábito a la lectura en los niños haguayenses. Excelente. Todos los sectores por lo que se den además. Vamos a pasar 100 espacios. Bien, pues bueno esta es la sala de lectura infantil aquí estarán almanaques algunas enciclopedias y algunos libros que se podrán llevar los niños a casa y otros no en esta área como más lúdica más que puedan estar los niños aquí jugando tú puedes ver las mesas pequeñas así que vamos a esperar a que salgan un poquito los compañeros para poder avanzar al siguiente espacio e irles mostrando las diferentes áreas que cuenta ya esta biblioteca pública licenciado jirate vamos a la sala general ahora ya tiene libros ya cuentan con libros de consulta que donó que donó la licenciada guanima y diferentes donaciones algunos se prestarán y otros no muy poco material debido a lo contingente que se está viviendo pero en unos meses más nos está llegando la dotación de libros como ya lo comentaban en el oficio que lo acaban de leer ahorita la inauguración de la biblioteca también vamos a contar con una área de espacio libre profesor vengan para acá porque la familia vengase ustedes aquí ya estamos ya estamos invitado de honor y festejado a la zona de la biblioteca virtual un equipamiento que estaba subutilizado en el municipio que se entregó de las administraciones y entonces bueno hoy lo que decidimos es buscarle y canalizarle una comunidad profesional y creo que aquí con los niños será muy bien invitado a todas las personas que quieran venir a vivir un espacio virtual en donde no solamente hay un sistema que está enlazado a un sistema nacional que tiene más de 30 mil ejemplares de manera virtual entonces creo que va a ser de mucho más dificilidad porque en esta zona donde está instalada yo quiero aprovechar este momento de esta sala que va a ser muy discusión preliminar la mente de la mente de la mente de la mente de la mente se adaptó y para llevar a cabo la premiación del concurso de poesía para el pampar que fue un programa finalizado para la lectura de los casos y para que nos haga de favor ir entregando a los a los jugadores en el sexto lugar vamos a llamar a María José Chávez Hernández y tiene ahora su televisión para que nos haga un programa que la tenga auspiciado por el ordenador de aumentamiento de esta huaña gracias vega y gareda felicidades 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 en tercer lugar en tercer lugar Siria Oded Contreras Cruz segundo lugar María Fernanda Ibares Gómez y en primer lugar Sara Sofía Serna Juárez Serna Juárez por el ordenador 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 muy bien muy bien ahí para el ordenador ¿listo? gracias muchas felicidades con esto es el primer concurso de actividad en la biblioteca Luis Quedarza Martínez muchas felicidades gracias gracias a ver gracias a ver a ver a ver gracias a ver nos dejamos un discurso este sí bueno 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 para que se dé testimonio es que el profesor Luis Quedarza ha quedado si dile a Liz que si no hay dos libros si mira son son 23 estoy esperando lo de chapas en cuanto llegue hacemos una pasita si hay que hacer ese es el pueblo que aportó los recuerdos así es un hecho aquí está bien el audito ellos se han dado mucha discusión allá pero no la abiertos están en la contingencia todavía pues a mi me gustaría que esta la audita como su casa que cuando vengan eventos de esta naturaleza usted sepa que aquí es donde puede desarrollarlos este me lo hicieron porque gané un premio al CIO Grigol este es cuando me dieron el premio y este libro fue ganador en la fecha este fue una apropiación que hizo el padre Paco este es Cuentos de Tortugas un día te regaló el libro si este yo lo tengo este son oraciones preescritas premiado también en 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 este en Hermosillo Sonora este es una recopilación de casi todos los poemas importante supuestamente este es un premio en Zacatecas y este es un libro de cuentos para niños de poemas para niños hay un hay un grupo de personas en Morelia que va a dar conciertos con ese con ese con ese con ese sí en específico con este todo el libro lo cantan ellos es una señora que la secretaria de educación pública puede traerlo por aquí yo no la conozco si puede traerla y hacemos un evento y hacemos un evento para este libro pues miren aquí queda grabado y siendo testigo del pueblo de Saguayo pues de la donación del profesor Luis Girarte Martínez de manos propias a este espacio que lleva su nombre y que realmente nos sentimos muy orgullosos y con mucho cariño se lo decimos profesor gracias este es su casa y aquí queda quedará su nombre guardado por mí yo espero que sí presidente gracias gracias bien pues bueno acaba de hacer entrega el profesor Girarte de los libros y bueno vamos a muy bien muy bien muy bien presidente cuéntanos sobre este nuevo logro para Saguayo ya con una segunda biblioteca ahora ubicada aquí en el parque lineal y más en honor a alguien que representa también este parte de la cultura de aquí de Saguayo como es Girarte bueno pues muy agradecidos aquí muy emocionados porque estamos abriendo el segundo espacio de lectura en Saguayo la biblioteca pública municipal número 2 ya con registro ante el sistema nacional de bibliotecas que eso es sumamente importante porque ya contará con las capacitaciones el mantenimiento y además las colecciones que se requieran para su funcionamiento este espacio es un lugar sumamente interesante que decidimos diseñar para adaptado a las condiciones de Saguayo pero también adaptado a las condiciones del lugar donde se está instalando que es el parque lineal parque lineal concentra un número de gentes y un aforo cercano a las 5 mil personas semanales en este parque tan solo los que cruzan hacen ejercicio eh y llevan actividades distintas de ocio en este mismo espacio bueno nosotros siempre hemos estado convencidos de que un espacio que ya tiene este aforo lo único que requiere es dejar en claro para que es cada uno de los espacios que se ofertan y hoy esta este café literario que estamos abriendo más la biblioteca más el área lúdica más el área virtual pues viene a nutrir muchísimo esta área del parque lineal ya teníamos lugar para hacer ejercicio ya teníamos lugar de ocio ya teníamos lugar de esparcimiento y hoy tenemos un lugar especializado para la lectura en Saguayo la promoción de la lectura las condiciones para obras teatrales tertulias eh cuentacuentos todas las actividades en materia literaria se podrán desarrollar en este en este espacio muy muy agradecidos con el profesor Luis Gilarte Martínez porque es un grande uno de los grandes escritores aguayenses eh reconocido a nivel nacional y a nivel internacional por sus poemas por muchas cosas que al profesor le han reconocido y que el día de hoy haya aceptado que además el honorable Cabildo haya tenido a bien nombrar esta biblioteca como Luis pues es darle honor a quien honor merece entonces pues este es un lugar para todos esperemos que en próximos días empiece a funcionar ya de la manera que lo tenemos previsto la biblioteca virtual ya está prácticamente terminada la biblioteca y la ludoteca ya también están terminadas solo lo que nos quedaría pendiente por aperturar sería el café literario este estará entrando en un proceso de licitación los procesos de licitación para las cafeterías de aquí de Saguayo que gusten presentar un proyecto en donde nos indiquen bajo los términos de la convocatoria como sería la forma en la que se pudiera administrar el café literario y que cumpla con las condiciones técnico y económicas podrá quedarse en este espacio para ofrecer servicios a la gente servicios de cafetería de alimentación de lectura de todo tipo y que será un lugar sumamente interesante para los aguayenses muy bien presidente esta zona del parque lineal ya venía trabajándose de manera cultural con los fines de semana con todo todo esto que habías presentado en tu gobierno que horarios tendrá estas bibliotecas y toda esta área bueno por lo pronto ahorita tendrá los horarios administrativos de oficina esos son los horarios que se estarán manejando hasta entonces no tengamos ya la adjudicación para el tema del café literario ya el café literario funcionará en horarios distintos a los que regularmente trabajamos los horarios administrativos este espacio estará abierto desde la mañana principalmente para que las actividades de las escuelas o quien solicite este espacio para llevar a cabo eventos literarios pueda estar nutrido por las tardes por supuesto para los niños las personas que estaremos trabajando como especies de algunos veranitos de los que se hacen luego de manera cultural aquí mismo estaremos trabajando una situación similar y en las noches por supuesto para quien guste venir a tomar un buen café tomar un buen café y leer un buen libro bueno aquí habrá espacio en el café literario para poder hacer la promoción de este tipo de actividades estará entregado 100% al tema de la cultura y entregado 100% al tema de la literatura es algo de lo que estamos poniendo dentro de la modalidad de contrato del café literario que este espacio en ningún momento se podrá promover ningún otro tipo de actividad que no sea de carácter cultural y de carácter literario nos podrías presidente dar un poco más de detalles también vamos a entrar acá a este otro espacio con el maestro Luis Girarte en estos días ya está impresa en Tostla Gutiérrez Chiapas el Instituto de Cultura de Chiapas y que estamos esperando que llegue para hacer una presentación y obsequiar algunos libros a las gentes de esa obra Profesor de antemano una administración de esta manera liberal y queremos que usted nos haga participe de su presentación de esta obra para también difundir definitivamente todo sobre esto ¿cómo podríamos obtener toda su obra? Es muy difícil mire lo que pasa que yo no he publicado ningún libro por mi cuenta los 23 que tengo son porque me los han publicado traje 8 que son de los que me quedan los demás se fueron y se fueron y se fueron por ahí pero toda la obra es muy complicado alguien de los muchachos estaba haciendo un cuento de que un recuento de que en más de 50 antologías nacionales y extranjeras aparecen poemas nuestros es muy difícil ese detalle yo voy a pedirle a alguien alguno de los muchachos que empiece a hacer una recuperación de la mayoría de los poemas y de los cuentos que han sido bien no, no queda más que felicitarlo profesor desearle mucho éxito de su nueva obra y que es un merecimiento muy reconocido yo creo que no le queda nadie duda que este reconocimiento en vida para usted es un gran logro también de la segunda biblioteca municipal de Saguay felicidades profesora muchas gracias muchas quiero hacerle una pregunta yo sé que usted también es director de una institución educativa muy importante en esta ciudad como sobrellevaron este periodo de cuarentena como se da el cierre del ciclo escolar y como se preparan para el que viene este este fue una situación muy complicada de un momento a otro nos exigieron desalojen y váyanse no nos dieron la chance de juntarnos para preparar y organizarnos que hicimos de manera virtual dimos indicaciones a los profesores la mayoría de los profesores pudieron contactar a sus alumnos y mediante una plataforma de aprende en casa de la secretaría o de lo que los mismos maestros hacían pudimos llegar a los alumnos pero no estamos cumpliendo así bien cómo nos preparamos ahora bueno en los últimos días de julio tendremos un consejo técnico no sé si presencial o virtual como sea para preparar el siguiente ciclo escolar hay una fecha que dice que el día 10 de agosto podemos estar en forma presencial con la mitad de los alumnos el día el lunes y miércoles los alumnos el martes y el jueves y el viernes son los que van en rezago pero eso daba son tres semanas y se supone que el día 20 o 22 de septiembre iniciamos las clases presenciales sin embargo si analizamos la curva de la enfermedad no va a ser posible han muerto personas aquí dicen que de dengue o de covid-19 no sabemos hace unos días sepultamos el sábado sepultamos a un niño de la escuela que decían que era de un pariente de nosotros estaba ahí en la escuela y pues alguien dice de dengue o de covid no sabemos pero la situación es que estos virus nos están aparte de sacudiendo el estrés nos están moviendo una insensibilidad que nos hace prevenirlos cuidarnos unos a otros es lo más importante como van a hacer la evaluación para los alumnos o como la hicieron ya no hubo una no hubo una educación oficial donde decía por escrito por parte de los secretarios de educación el de bichuacán aquí o el de méxico donde decía que los alumnos de tercerado deberían pasar todos para que tuvieran su certificado y los otros van a tener que hacer exámenes extraordinarios los que necesitan hacer pero de los de tercero fue esa situación de hecho está certificándose consideramos que que en esta semana vamos a poder entregar certificados esta semana y como pueden mantener el contacto con ustedes tenemos los teléfonos de todos tenemos los teléfonos es muy fácil hablar por teléfonos porque cada secretaria habla a sus muchachos en la escuela hay tres teléfonos que pueden disponer y en media mañana están citando a todos definitivamente esto los va a llevar a replantear todo el sistema necesitamos yo creo que el gobierno el gobierno de méxico consideró que la educación a distancia puede darse pero la mayoría de los alumnos que van a nuestras escuelas son de gente de extracción demasiado humilde quienes tienen computadora quienes tienen un celular significativo es muy difícil y no nos permite juntarnos creo que va a ser deficiente pero se va a hacer un esfuerzo muy bien profesor no sé finalmente los padres esperan la llamada por teléfono las secretarias van dos veces por semana a la escuela y en ese tiempo muy bien profesor gracias por permitirme este espacio generalmente un artista se logra reconocer su paso en esta vida después de la misma vida gracias este reconocimiento en vida por su trayectoria que sabor le merece mira me parece que fue una actitud arriesgada por parte del ayuntamiento de mucha valentía yo me lleno de vanidad que en vida estén dando reconocimiento tan significativo que un edificio público cultural lleve mi nombre es muy importante no solamente para mí sino para toda mi familia pero si lo compartimos con el pueblo creo que puede ser más significativo maestro algún fragmento de un poema que se acuerda si no 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 recuerdo casi ninguno sus obras estarán aquí para que todo el mundo dejamos ocho ocho libros y voy a ver si puedo con traerles otros para que puedan tener más pues bueno las nuevas generaciones que les diría les diría que escriban que lean que escriban lo que quieran que lean lo que quieran pero que lean el libro que habrá que ojear el papel o leer la tinta y estar en ese detalle muchas gracias pues bien esto fue la inauguración de la nueva biblioteca aquí en el parque lineal en pues no hay pierde exactamente en el parque lineal aquí vas a ver estos nuevos edificios donde acabas de escuchar que se acaba de hacer la la invitación a todos los cafeteros a todas las personas que tengan la empresa de venta de café que pudieran estar licitando para tener este espacio de venta de café aquí en la biblioteca por lo pronto estarán en horario normal en horario de oficina y pues bueno invitarte a leer la obra del profesor Girarte aquí en esta biblioteca que lleva su nombre hoy inaugurada en Saguayo Michoacán en el parque lineal soy tu amigo y servidor Carlos Flores Eras y y y